Yeah, yeah, yeah Jumpo, jumpo, yeah Ay, qué pasó ayer? Me duele la cabeza No te acordas que lo que hiciste No, un poco Hiciste un dergueo Ya estoy recordando, bro Estoy crecido, salí del hood Sonaba bien desde la school Gordito fachero, yo siempre ando cool Ando volando y sin tomar Red Bull Tirando pasos como Balú Sigue mis pistas y no soy blue Yo no sudo en el cuello, tengo un iglú Pide que la morda como Bubalu Como Bubalu Que la morda como Bubalu Como Bubalu Pide que la morda como Bubalu Como Bubalu Como Bubalu Pide que la morda como Bubalu Como Bubalu Como Bubalu Pide que la morda como Bubalu En el party la cosa se puso rara Veo a los lados como se derrite La vista afecta, no la tengo clara Debe ser por el cuadro que me pique Quiere que la toque luz apagada Quiere que la sienta y no la mire Voy bajando, mano con palmadas Dice que la deje ahí y no la quito Como Bubalu Como Bubalu Como Bubalu Como Bubalu Estoy crecido, salí del hood Sonaba bien desde la school Gordito fachero, yo siempre ando cool Ando volando y sin tomar Red Bull Tirando pasos como Balú Sigue mis pistas y no soy blue Yo no sudo en el cuello, tengo un iglú Como Búbalú 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 ¡Suscríbete al canal!